Paella de arroz Benere Para preparar la paella de arroz Benere necesitaremos 700 gramos de arroz Benere, 500 gramos de calamares, 2 decilitros de vino blanco seco, 2 dientes de ajo, 2 tomates maduros, 50 gramos de parmesano rallado, 1 nuez de mantequilla, 1 cebolla, medio pimiento rojo, 1 pimiento verde, 2 litros de caldo para paella fácil 100% natural gallina blanca, 1 cucharada de pimentón de la vera y sal. Lavamos y picamos la cebolla y los 2 dientes de ajo. Lavamos los pimientos, retiramos las semillas y los picamos en trozos pequeños. Ponemos una paella al fuego con un chorro de aceite y sal y añadimos los ajos, la cebolla y los pimientos. Removemos y dejamos sofreír unos minutos hasta que la cebolla quede transparente. Limpiamos bien el medio kilo de calamares y los troceamos. Los incorporamos a la paella y los salteamos un par de minutos. Seguidamente añadimos el arroz y el pimentón y removemos para que se integren los sabores y se sofría un poco el arroz. El arroz negro o venere es un arroz integral de profundo color negro en crudo, que se torna en púrpura una vez cocido. Es originario de China. Es un alimento con altas propiedades nutricionales, rico en fibra, antioxidantes, vitamina E, sales minerales, fósforo y hierro, además de ser considerado un potente antiinflamatorio natural. Vertemos un vaso de los de agua lleno de vino a la paella y dejamos que se evapore. Incorporamos el caldo para paella fácil 100% natural gallina blanca para potenciar el sabor del plato. Rectificamos de sal y dejamos cocer 5 minutos a fuego fuerte. Bajamos entonces el fuego y cocemos otros 12 minutos. Cuando falten un par de minutos para terminar la cocción, añadimos una nuez de mantequilla y los 50 gramos de queso parmesano rallado y removemos con una cuchara para que se integre todo bien. Retiramos la paella del fuego y la tapamos con un papel de periódico. La dejamos reposar 5 minutos para que el arroz acabe de absorber el líquido y quede en su punto. ¡Listo para comer!